Las princesas Disney han evolucionado a lo largo de los años, y menos mal tiktakers, ya que estos personajes se han ido construyendo en base a los estereotipos propios de la época, y de cómo se mostraba la figura de la mujer. Hoy hacemos un recorrido para ver cómo las damiselas en apuros se han convertido en heroínas. En 1937, Walt Disney nos traía Blancanieves, la princesa de una belleza angelical, que realizaba todas las tareas del hogar y esperaba la llegada de su príncipe azul. Y esto no cambió en las siguientes películas de los 50, con Cenicienta y Aurora, quienes también esperan que un hombre le salve la vida. En 1989, comienza a cambiar un poquito la imagen de la mujer con Ariel en la sirenita. Ella seguía siendo la bella y dulce chica que desea casarse con su amor verdadero. Pero Ariel rompe las reglas que se le imponen. Su curiosidad por el mundo exterior le hace tener sueños por los que va a luchar activamente, incluso desatando la rebeldía. Y desobedecerá a su padre. Aunque bueno, sí, pasará a ser cuidada por el cangrejo Sebastián y su objetivo será conquistar al guapo y rico príncipe Eric. Más tarde llegaría Bella. Ella también nos ofrecerá cambios, nos enseña a amar lo diferente y demuestra que la belleza está en el interior. Aunque sí, vale, su logro también termina en el terreno amoroso. Lo mismo sucede con Jasmine, que rechaza casarse con quien no ama y se escapa del palacio, pero también es salvada por Aladín. Digamos que aquí Disney nos sigue enseñando que las aspiraciones de estas mujeres siguen siendo casarse con el príncipe. Pero llega Pocahontas, una chica guapa y dulce, pero en la que estos adjetivos ya no son los que más la identifican, sino su fuerza y su valentía. Su bondad le hace cuidar de su pueblo y es la primera princesa Disney que no elige casarse con un hombre al final de la peli. Una clara ruptura de lo que nos tenía acostumbrados la empresa de animación. Después vendría Mulan, que no es princesa, pero se la puede incluir como tal. Mulan es otra mujer luchadora y valiente que decide salvar a su padre vistiéndose de hombre y alistándose en su lugar en la guerra. Ella demuestra que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre. ¿Y que acabó con el chico? Sí, para qué vamos a mentir. Pero digamos que no era la aspiración y objetivo de Mulan. En el 2010 llegaba Tiana, la primera princesa que tiene un trabajo remunerado. No cree en los cuentos de hadas y que representa la comunidad afroamericana. Y en el 2011 Rapunzel, que aunque continúa con ciertos estereotipos de la feminidad, es la primera que tiene un amigo y no un cuidador. Ella no espera en la torre a ser salvada, sino que es ella la que termina salvando al chico. Pero el antes y el después más claro llegó con Mérida de Brave, al no representar los tópicos de la belleza femenina. Además es un personaje enérgico, que sigue sus instintos y su historia no tiene que ver con ningún interés amoroso, sino con su madre y consigo misma. O también Moana, conocido como Baiana en España, donde no hay castillo, ni príncipe azul, ni historia de amor. Ella se adentrará en el mar para salvar a su pueblo de una maldición. Y para terminar, no podíamos irnos sin mencionar a Anna y a Elsa. En Frozen encontramos una historia de amor, sí, pero el amor enorme entre hermanas. Muestran dos tipos de mujeres, y ambas fuertes y luchadoras. Disney ha logrado evolucionar en sus relatos y poco a poco nos va mostrando princesas que reflejan mejor las preocupaciones y deseos de las mujeres. Y es que al final, estas películas influyen enormemente en los niños y niñas que las ven. ¿Qué opináis vosotros, tiktakers? ¡Hasta el próximo vídeo!